Otro lugar que valora la belleza de las mujeres colombianas es el evento llamado Cabalgata. Se trata de un evento cultural profundamente arraigado en la tradición de pasión colombiana por los caballos. Celebrada en diversas ciudades. Qué bonita, qué bonita. Se parecen mucho a las buchonas aquí de México que les llamamos, que andan siempre con su sombrero, con sus cinturones elegantes y ostentoso. No, una mujer ostentosa, ¿no? Eso le llamamos a la mujer buchona aquí en México. Se parece mucho, se le da un aire. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haberle dado click a este videazo, familia, porque como ya lo vieron en el título, hoy vamos a reaccionar a un video que me mandaron ustedes por Instagram. Y es Colombia, un país fantástico con las mujeres más hermosas de América Latina, familia. Así que bueno, vamos a disfrutarlo juntos. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que hay en este video y vamos a ver qué más nos enseñan, ¿no? Vamos a ver qué conocemos, qué aprendemos el día de hoy. Y espero que ustedes también lo disfruten junto conmigo y se queden durante todo el video, familia. Así que bueno, antes de empezar, déjenme recordarles que no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y también familia, recuerda que por aquí te va a aparecer mi Instagram por si quieres ir a recomendarme un video nuevo o por si quieres pasar a saludar lo que tú gustes, ahí te aparece mi Instagram, familia. Bien, pues ya no nos vamos a enrollar. Vamos a conocer este videazo porque la neta tengo muchas ganas de vermelo completito, de aprender algo y de ver mujeres hermosas. Venga, vamos a darle porque ustedes saben que pa' mañana. Pa' mañana es tarde. Prepárate para conocer el lugar de las cabalgatas, el país donde viven las mujeres más hermosas de América Latina. Según dicen, un país sufrido que ha enfrentado guerras civiles durante mucho tiempo. El hogar de pueblos indígenas milenarios, la casa de Pablo Escobar, que dejó un legado curioso. Un país con bellezas naturales surreales, ciudades coloniales bien preservadas, grandes capitales y el mar Caribe a tu disposición. Quédate con nosotros en este video y descubre las ciudades blancas de Colombia y las famosas Ferias de las Pulgas, donde se puede encontrar de todo. Bienvenido al canal Mundo Real. Colombia es el vigésimo quinto mayor país del mundo, con un área de más de un punto, un millón de kilómetros cuadrados, incluyendo las islas de San Andrés y Providencia. Este país suramericano hace fronteras con Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá, sirviendo como un puente entre América del Sur y América Central. Además, es el único país de América del Sur con costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Debido a su proximidad con la línea del Ecuador, la línea imaginaria que divide la Tierra entre los hemisferios norte y sur, el país experimenta poca variación estacional en términos de duración del día y de las condiciones climáticas. El país se divide en cinco regiones. La Andina, donde está la gloriosa Cordillera de los Andes y el Eje Cafetero, conocido por sus cafés de excelencia mundial. La región del Pacífico, rica en biodiversidad. La región de los Llanos, también conocida como Orinoquía, conocida por sus vaqueros, llamados llaneros, que aún preservan estilos de vida tradicionales y la cultura auténtica de esa región. La región amazónica, que ocupa casi 50% de Colombia y viabiliza la extracción de petróleo y gas natural. Y la región del Caribe, conocida por sus playas paradisíacas y por el turismo intenso. Antes de la colonización española, Colombia estaba habitada por diversos pueblos indígenas, que presentaban diferentes niveles de desarrollo social y cultural. Entre los grupos más importantes, se destacan los muiscas, también conocidos como chipchas, los teironas y los quimbayas. La colonización española en la región duró de 1499 hasta el inicio del siglo XIX, cuando los países de América Latina conquistaron su independencia. En 1821, se creó la Gran Colombia, una iniciativa con el objetivo de fortalecer los países del Ecuador, Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela y Panamá, contra las potencias europeas. Esta unión tenía la intención de garantizar resistencia en caso de un intento de reconquista europea. Ideada por el venezolano Simón Bolívar, conocido como El Libertador, la unión dio origen al término político bolivarianismo, aún utilizado en la actualidad. Tras la muerte de Simón Bolívar, en 1830, ocurrió la disolución de la Gran Colombia y la formación subsecuente de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Panamá se separó de Nueva Granada en 1903, con el apoyo de los Estados Unidos. El 9 de abril de 1948, Colombia vivió un evento crucial en su historia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político popular y candidato a la presidencia. El asesinato, ocurrido en Bogotá, desencadenó una serie de revueltas populares conocidas como Bogotazo. Este episodio marcó el inicio de un periodo de intensa violencia política en Colombia, conocido como La Violencia, que perduró hasta 1958. En 1964, un grupo de campesinos y militantes comunistas, liderados por Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas hasta hoy como FARC. Las FARC tuvieron apoyo del Partido Comunista Colombiano, PSC, que proporcionó ideología y entrenamiento militar al grupo. En los años siguientes, se fundaron otras organizaciones, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Movimiento Revolucionario 19 de abril. M-19. M-19, que resultaron en la expansión de la Guerra Civil. La década de 80 fue marcada como la era Escobar en el país. Escobar era conocido por su estilo de vida extravagante, tenía un interés personal en animales y le gustaba coleccionar cosas raras y únicas. Por ese motivo, construyó un zoológico en su propiedad, conocida como Hacienda Nápoles. Lo curioso de esta historia es que en esa época, él importó cuatro hipopótamos para su zoológico particular, siendo un macho y tres hembras. Que por cierto, hoy esos hipopótamos están dando muchísimos problemas y hay una sobrepoblación de hipopótamos en Colombia. La Hacienda Nápoles acabó confiscada por el gobierno colombiano a lo largo del tiempo. Sin embargo, los cuatro hipopótamos no fueron retirados de las aguas del río Magdalena, uno de los ríos más importantes de Colombia, que pasaba por la Hacienda. Hoy, más de 30 años después de la muerte de Escobar, los hipopótamos se han reproducido y ya forman la mayor manada de hipopótamos fuera de África. Los animales se multiplicaron y los cuatro hipopótamos iniciales hoy ya son 120. Los hipopótamos son animales salvajes y agresivos, principalmente cuando están cerca de sus crías. Un pescador colombiano fue atacado y mordido por un hipopótamo en la región, pero afortunadamente tuvo suerte y sobrevivió. Los hipopótamos escaparon de los dominios de la Hacienda Nápoles y ya se encuentran a 300 kilómetros de distancia de la finca. Estudios indican que en torno a 10 años, esta manada puede llegar a 1.400 hipopótamos, lo que puede ser un problema para la región. Especialistas han sugerido el sacrificio de los animales para controlar la especie invasora, pero por otro lado, la opinión pública está en contra. Ya que hoy en día, los animales llevan turistas a la región, movilizando la economía y generando empleos. Con una actitud positiva y alegre ante la vida, sumada a una rica cultura y diversidad que las varias regiones geográficas colombianas proporcionan, el país nos brinda algunas fiestas y celebraciones nacionales espectaculares. Un ejemplo de ello es el Carnaval de Barranquilla, un evento cultural de gran importancia, celebrado en los cuatro días anteriores al Miércoles de Ceniza. Reconocido por la UNESCO en 2023, el Carnaval refleja la rica mezcla de las culturas africana, indígena y europea. Cerca de un millón y 500 mil personas participan anualmente, incluyendo locales y turistas. El Carnaval de Barranquilla es un símbolo de la identidad y herencia cultural colombiana, desempeñando un papel significativo en la economía local y en la promoción de la inclusión y la diversidad cultural. Es verdad que la belleza de las mujeres colombianas es notable. Hay quienes dicen que las mujeres colombianas son las más bonitas de América Latina. Eso no lo sé, pero es un hecho que muchas mujeres colombianas ya se han convertido en Miss Universo o Miss Mundo. En 2014, la colombiana Paulina Vega Diepa fue coronada como la segunda colombiana en convertirse en Miss Universo, mientras que Gabriela Tafur fue top 5 en Miss Universo de 2019. Vale la pena destacar que Colombia es uno de los países con mayor número de participaciones y premiaciones en concursos internacionales de belleza, lo que demuestra la belleza y la fortaleza de las mujeres colombianas. Ciertamente, la belleza es una percepción profundamente influenciada por factores culturales y subjetivos. Sin embargo, como se ha señalado, Colombia presenta una rica mezcla étnica que contribuye a la diversidad en las características físicas de las mujeres colombianas. En general, estas mujeres tienen una piel morena clara o morena oscura, que generalmente está bien hidratada. Sus cabellos son predominantemente lisos y largos, variando en tonos de castaño oscuro a negro. Tienen ojos castaños oscuros, almendrados y expresivos, y cuerpos curvilíneos y esbeltos. Además, sus rostros son simétricos y armónicos, complementados... Oigan, y estoy hablando, estoy súper callado, estoy prestando atención. ¡Qué mujeres tan hermosas! ¡Están divinas, Dios mío! ¡Qué linduras! Por una amplia y brillante sonrisa. ¡Dios mío! Medellín lleva la reputación de ser la ciudad con las mujeres más hermosas de Colombia. Una fama que parece estar bien fundamentada. Las paisas, ¿no? El Parque Lleras, conocido como Zona Caliente, es un punto de encuentro famoso y vibrante en el barrio El Poblado. Este parque y sus alrededores son el epicentro de la vida social y nocturna de la ciudad. Las calles alrededor del parque están llenas de una variedad de bares, clubes, restaurantes y cafés que atienden a diversos gustos y preferencias. La zona es notable por su mezcla de estilos musicales, ofreciendo desde ritmos latinos hasta música electrónica y pop. Otro lugar que valora la belleza de las mujeres colombianas es el evento llamado Cabalgata. Se trata de un evento cultural profundamente arraigado en la tradición de pasión colombiana por los caballos. Celebrada en diversas ciudades. Mira, qué bonita, qué bonita. Se parecen mucho a las buchonas aquí de México que les llamamos, que andan siempre con su sombrero, con sus cinturones elegantes y ostentos. No, una mujer ostentosa, ¿no? Eso le llamamos a la mujer buchona aquí en México. Se parece mucho, se le da un aire. Qué bonitas. Esta parada ecuestre es uno de los puntos destacados de muchos festivales locales y festivos nacionales. Y sonrisas tan perfectas. Jinetes y amazonas, vestidos en ropas tradicionales, desfilan por las calles exhibiendo orgullosamente sus caballos bien entrenados y ricamente adornados. Estos eventos frecuentemente incluyen música, danza y festividades que reflejan la alegría y el espíritu comunitario colombiano. Parce, yo voy a terminar casado en Colombia. Ofrecen una ventana a la cultura rural de Colombia, donde la equitación tiene un papel significativo. Además del aspecto festivo, la cabalgata también tiene un impacto económico, atrayendo turistas y promoviendo el turismo regional. Fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá es la capital de Colombia y está situada a 2,640 metros sobre el nivel del mar. Con una población de más de 7 millones de habitantes, es una ciudad vibrante con una rica historia y cultura. Rodeada por montañas, posee... ¡Mira esta chulada! ¡Madre mía lo enorme que es Bogotá, carnal! Y yo pensé que era una planicie como tal, pero no, o sea, está rodeada de montaña, pero increíble, increíble Bogotá. ¡Madre mía! Un idioma templado durante todo el año. El nombre Bogotá proviene del idioma indígena chipcha, hablado por los pueblos Muisca, los habitantes originales de la región. La Candelaria es el corazón histórico y cultural de Bogotá, conocido por su arquitectura colonial preservada y sus calles empedradas. Este encantador barrio es la cuna de la Bogotá moderna. Sus estrechas y coloridas calles están llenas de edificios antiguos, iglesias, museos y teatros, reflejando la rica historia de la ciudad. La Candelaria es también un centro vibrante de arte y cultura, con una creciente escena de arte callejero, galerías, cafés y restaurantes tradicionales, convirtiéndolo en un destino imperdible para turistas y un punto de orgullo para los habitantes locales. ¡Maravilloso! Inaugurado en el año 2000, el sistema de transporte público de Bogotá llamado Transmilenio es un sistema de autobús rápido de gran escala reconocido por su eficiencia y capacidad. Con varias líneas que cruzan la ciudad, el Transmilenio conecta diversas áreas, incluyendo barrios periféricos y el centro. El Museo del Oro es uno de los museos más famosos y fascinantes. Este me lo han recomendado muchísimo, el Museo del Oro. Tengo que ir ahí, tengo que conocerlo. Por cierto, el Transmilenio se parece mucho al... ¿Cómo se llama aquí en México? En la Ciudad de México se llama Trolebús. Sí, creo que sí, Trolebús. Está muy bonito esos autobuses articulados. Están espectaculares. Este museo alberga la mayor colección de artefactos de oro prehispánicos del mundo. Tengo que ir aquí, ¿eh? Con más de 50 mil piezas, principalmente de las culturas indígenas de Colombia. Además del oro, el museo también exhibe otros materiales como cerámica, piedra, concha, madera y textiles, proporcionando una visión amplia de la vida y la cultura de los pueblos nativos de la región antes de la llegada de los europeos. El Cerro de Monserrate es uno de los hitos más icónicos y un destino turístico popular en Bogotá. Ubicado en el centro oeste de la ciudad, este monte tiene una altitud de más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Oigan, familia, he visto que hay mucho... Miren, yo no sé ustedes por qué se pelean entre unas ciudades y otras. Que si los de Medellín se pelean con los de Manizales, que si los de Manizales con tal, que si los de Cali con tal, que si los de... ¿Por qué se tiran hate entre ustedes? Si lo que deberían de hacer es apoyarse entre todos para que siga creciendo y se siga fomentando el turismo en todas las ciudades del país. Por ahí he visto... La otra vez subí un video en el cual salía el Cerro de Monserrate o se hablaba del Cerro de Monserrate. Y alguien puso que no impactaba tanto, que estaba Super X, no sé. Y no sé por qué hay mucha envidia de algunos de otras ciudades con Bogotá o de los bogotanos hacia otras ciudades como a Medellín, ¿no? O porque hay un pique entre paisas y rolos. O sea, eso es lo que a mí me genera un poco de conflicto. Yo creo que se deberían de apoyar entre todos. Es mi humilde opinión. No le tiren hate a ninguna ciudad. Al fin de cuentas, se beneficia al país, ¿no? A que llegue turismo a conocer Bogotá, porque a lo mejor hay gente que solo va y le dedica una semana completa a Bogotá porque lo quieren descubrir. Entonces, eso beneficia a todos. Yo creo que hay que apoyarnos entre todos. Qué feo que se tiren hate entre ustedes y se dañen entre ustedes mismos. No se dañen. Apóyense. Porque Bogotá es muy bonito. Haciendo vistas espectaculares de Bogotá. En la cima del cerro, se encuentra el Santuario de Monserrate, un lugar de peregrinación religiosa. Mira, es muy bonito esto. Con una iglesia construida en el siglo XVII que alberga la imagen del señor caído de Monserrate. El Parque Simón Bolívar es un extenso e importante espacio verde en Bogotá. Y sirve como uno de los principales lugares de recreación y eventos en la ciudad. Con un área de aproximadamente 400 hectáreas, a menudo se compara con el Central Park de Nueva York debido a su tamaño y significado para la ciudad. El parque lleva el nombre de Simón Bolívar e incluye lagos, senderos para caminar y andar en bicicleta, áreas de picnic, campos deportivos y un gran espacio para conciertos y eventos públicos. Los mercados de pulgas en Colombia son mercados a nivel libre, donde los vendedores ofrecen una gran variedad de mercancías. Desde antigüedades, artesanías, ropa usada y nueva. Oye, tengo que vivir un mercado de pulgas, eh. Qué chingón. Aquí le llamamos tianguis. Sí, estos son tianguis o son mercaditos, pero se ponen también en la Ciudad de México y es una locura esto. Vas a buscar tus artesanías. Objetos de arte y decoración. En Bogotá hay algunos de ellos. Se dice que se puede encontrar de todo en estos mercados, con precios accesibles y varias formas de negociación. Pasear por el mercado de las pulgas es una excelente manera de pasar un domingo, ofreciendo una oportunidad única para explorar la cultura local, encontrar objetos especiales y disfrutar de un ambiente animado y acogedor. Y por último, pero no menos importante, llegamos al Museo Nacional de Colombia, uno de los museos más antiguos y significativos de América Latina. Fundado en 1823, está instalado en un impresionante edificio que era una antigua prisión. El museo alberga una vasta colección que documenta la rica historia y cultura colombianas, desde la era precolombiana hasta nuestros días. Saliendo de Bogotá, vamos a explorar algunas de las maravillas El salto del Tequendama. Comenzamos con la pintoresca Piedra del Peñol, un imponente monolito que se eleva a 220 metros de altura. Este icono geológico, situado cerca de la ciudad de Guatapé, es famoso por sus 740 escalones que llevan a los visitantes a la cima para vistas panorámicas del embalse circundante. La roca El Peñol es un destino popular tanto para turistas como para escaladores. Popayán, conocida como la Ciudad Blanca de Colombia, se destaca por sus impresionantes fachadas blancas. Esta característica puede ser influenciada por algunos factores. Popayán se encuentra en un valle con clima cálido y seco. El color blanco refleja el calor del sol, ayudando a mantener las casas más frescas. Además, su población es mayoritariamente católica. ¡Qué bonito es Popayán! ¡Qué bonito! Y muchos pueblos también están de color blanco. Barichara también está de color blanco. ¿Qué otro pueblo vi de color blanco? Villadeleiva tiene algunas partes súper blancas. O sea, ¡qué bonito! Y Popayán, por cierto, la capital de El Cauca. ¡Qué bonito! El blanco es un color asociado a la pureza y la santidad, razón por la cual fue elegido para pintar las iglesias y otros edificios religiosos. La tradición de pintar las casas de blanco se consolidó con el tiempo y se convirtió en parte de la identidad cultural de Popayán. Y le quedó perfecto, ¿eh? Otra ciudad colonial que merece mención es Barichara. ¡Sí, qué chulada! En el departamento de Santander. ¡Mira esto! Fundada en 1705, la ciudad conserva su encanto colonial con calles empedradas, casas blancas con techos de barro y un ambiente tranquilo y relajante. El encanto de la plaza central, rodeada de casas coloniales y la belleza de la imponente catedral, hacen de Barichara un destino imperdible para quienes buscan relajarse y apreciar la belleza de Colombia. La ciudad perdida, también conocida como Teyuna, es un antiguo asentamiento indígena ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se estima que la ciudad fue construida entre los años 800 y 1400 después de Cristo por la civilización tailona. Y se cree que fue un importante centro cultural y religioso. Redescubierta en 1976 por un grupo de saqueadores de tumbas, la ciudad se ha convertido en un importante destino turístico, atrayendo visitantes de todo el mundo. El Parque Arqueológico de San Agustín es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América del Sur. Este parque alberga la mayor colección de esculturas religiosas y monumentos megalíticos precolombinos del continente. Estas figuras, muchas de las cuales datan de 3.300 a 1.300 años atrás, son notables por su variedad y complejidad artística, representando dioses, animales míticos y seres humanos. San Agustín fue un centro ceremonial y cultural de una sociedad que floreció antes de la llegada de los españoles. Si te gusta visitar espacios religiosos... No, 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 no. Qué hermosura, lo he repetido en un montón de videos, pero es que esto está en otro nivel. El Santuario de las Lajas en Nariño... No, en Ipiales, uf. Qué chulada, qué chulada, la neta. Entonces necesitas conocer el Santuario de las Lajas. Ubicado en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, Las Lajas es un importante lugar de peregrinación religiosa, dedicado a Nuestra Señora de las Lajas, que, según la tradición, apareció a una niña indígena en 1754. El Santuario está compuesto por una iglesia neogótica, construida a finales del siglo XIX, con un puente de piedra que une los dos lados del cañón del río Guaitara. La iglesia está ricamente ornamentada con esculturas, vitrales y pinturas que retratan la historia de la aparición de la Virgen María y otros milagros atribuidos a ella. Colombia también es el hogar del Castillo de San Felipe de Barajas, una de las mayores fortificaciones militares construidas por los españoles en América del Sur. Situado en Cartagena de Indias, el castillo fue erigido en el siglo XVII para proteger la ciudad de ataques piratas e invasiones extranjeras. Dentro del castillo, puedes visitar los túneles, las baterías de cañones, los baluartes y el Museo Naval del Caribe. También es posible subir a la cima del castillo para tener una vista panorámica de Cartagena y del mar Caribe. Tengo que visitarlo, claro que tengo que visitarlo, la neta me gusta el Castillo de San Felipe y también ustedes me lo han recomendado mucho. Me dijeron, oye, es imposible que vayas a Cartagena y no visites el Castillo de San Felipe, así que haré lo posible por estar en Cartagena primero y obviamente de ahí visitaremos el Castillo de San Felipe. Este es el parque... se me olvidó el nombre. Tenemos que hablar sobre el parque Jaime Duque. Uy, se me olvidó el nombre. Un parque temático y ecológico ubicado en Tocanticipá. Inaugurado en 1983... Qué chingón que tienen el Taj Mahal, eh. El parque presenta réplicas a escala real de monumentos famosos, como por ejemplo, el glorioso Taj Mahal Indio. Además, el parque cuenta con un zoológico, un museo aeronáutico colombiano, réplicas de dinosaurios a escala real y mucho más. El parque Jaime Duque es una combinación de diversión, educación y cultura, ofreciendo una experiencia integral para visitantes de todas las edades. Bueno, nos vamos quedando aquí. Eh, a ver, espera, espera, espera. Estos son aviones DC... ¿DC qué? ¿DC 8? No, DC 8, no. DC 10. Uy, se me olvidó el modelo de estos aviones. Son antiguos. Que, por cierto, también vi que aún en Colombia se siguen usando los McDonnell Douglas... Eh, no, los McDonnell Douglas... El DC 10, que era un avión de guerra y lo siguen utilizando, que son así turbohélice. No me acuerdo el modelo, ya se me olvidaron. Pero creo que Colombia es uno de los países que aún opera este tipo de aviones que son desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué chingón! La neta, tengo ganas de conocer uno en persona y de subirme. Debe de ser espectacular volar en ellos. Bueno, nos vamos quedando aquí. Gracias por ver el video hasta el final. Pero, ¿y tú? ¿Disfrutaste este viaje por Colombia? Sí, claro. Y, claro, si te gusta nuestro trabajo aquí en el canal, hazte miembro para ayudarnos a mantener este proyecto firme y fuerte. También puedes contribuir haciendo clic en el... Oigan, familia. Familia, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Qué bonito es ver estos videos porque así viajo a través de ellos, así conozco Colombia. Los sigo disfrutando, los sigo gozando. Y espero que ustedes también lo hayan pasado súper chido, que hayan llegado hasta el final. Les agradezco muchísimo. Neta, gracias por recomendarme este tipo de videos, familia. Qué lindo conocer y seguir explorando. Ya sabíamos lo de Barichara porque ya habíamos traído un video aquí al canal. Pero qué bonito es Barichara, sinceramente. Qué chulada de pueblo. Ubicado en Santander. Está muy bonito. Y en Boyacá, pues, Villa de la Iva, que es también otra chulada, ¿no? Espero conocerlo. Espero tener la posibilidad de conocer todo esto que estoy descubriendo de Colombia. Y qué mujeres tan hermosas, sinceramente. Qué mujeres tan divinas. Digo, las mexicanas también están muy bonitas, pero las colombianas, uff. Qué bonitas son, qué bonitas son, la verdad. Y bueno, pues, estoy encantado con este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, deja tu buen like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, familia. Y también recuerda que por aquí te va a aparecer mi Instagram por si quieres ir a recomendarme algún video nuevo. O por si quieres pasar a saludar, echar el chisme, lo que tú quieras. Ahí te está apareciendo mi Instagram. Pues, familia, les mando un abrazo fortísimo. Uy, siempre le pego al micrófono. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Adiós, familia.